Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como dice el refrán, después de la tormenta viene la calma. Y una de las pocas cosas positivas que se va a sacar en Can Barça, cuando se reanude el fútbol, es la reaparición de Luis Suárez. Su lesión dejó muy mermado el ataque blaugrana, que al parecer se va a solucionar de momento con el regreso del crack uruguayo hasta final de temporada. Sin embargo, debido a la edad avanzada de Suárez, 34 años, el Barcelona no tardará en acusar las mismas carencias en su delantera. Pues atención a esta bomba de última hora. Una fuente milanesa confirma el fichaje de un crack mundial por el Barça. Se trata de nada más y nada menos que del astro argentino Lautaro Martínez. Y la misma fuente va a más. Revela los detalles en las cifras de la operación. Filip Coutinho y Arturo Vidal, más 50 millones de euros. Dos jugadores que ha exigido personalmente el actual entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.